Shalom shalom familia, les saluda el pastor Gabriel Pérez y hoy vamos a estudiar la liya número 7 de la parasha número 35 que se encuentra en el libro de Bami Bar o números y que va de números 421 números 789 que se llama Nassó y significa Toma. Como hijos del Dios Eterno seguramente te has hecho la siguiente pregunta, ¿Quién puede hablar con el Eterno en el Lugar Santísimo? ¿Te has preguntado cuál era la experiencia de Moshe al estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso? Quédate con nosotros y veremos las respuestas a estas interrogantes. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Con sólo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. La liya de hoy está en número 7 de los versículos 72 al 89 y vamos a tomar solamente la cita de número 789 que dice, y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. De entre los dos querubines y él, le habló. ¡Qué bendición! Pero antes de comenzar, hagamos la verajá por la Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Kadosh Torah. Como mencionamos en la introducción de este programa, como hijos del Dios Eterno, seguramente nos hemos hecho, no solamente una, sino varias veces, la siguiente pregunta. ¿Quién puede hablar con el Eterno en el lugar altísimo? ¿Cuál era la experiencia de Moshe cuando estaba delante del Dios Todopoderoso para recibir instrucción, para recibir guía? Déjame decirte que por medio del Mesías, de nuestro Mashiach Yeshua, hay acceso al trono de gracia en el cielo. Todos los que han dedicado sus vidas al Eterno por medio de Yeshua tienen el derecho a adorar al Padre en espíritu y en verdad, entrando en el lugar santísimo en el tabernáculo celestial. Como Moshe fue el único que en cualquier momento podía entrar en el lugar santísimo en el tabernáculo terrenal, así Yeshua es el único que puede hacerlo en el tabernáculo celestial. Sin embargo, esto es bien importante y pon mucha atención. Sin embargo, todos los que están dentro del Mashiach pueden acercarse al Eterno en el nombre de Yeshua. Veamos qué dice Hebreos 12, 18, 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moshe dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito eres tú, Señor, porque nos ha dado la oportunidad a través de Yeshua de acercarnos ante su presencia. Efesios 5, 5, 7 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, esto es muy importante, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia soy salvos. Y juntamente con Mashiach nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales celestiales con Yeshua HaMashiach para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús o en Yeshua HaMashiach. La verdad que hermoso es poder tener esa convicción que a través de Yeshua no solamente tenemos el perdón de pecados, sino a través de Yeshua nos da vida eterna juntamente con él y nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Esto quiere decir que a través de Yeshua tenemos la oportunidad, así como lo fue con Moshe que podía entrar al Mishkan y hablar con el Eterno, de la misma manera el día de hoy a través de Yeshua podemos entrar ante su presencia para podernos presentar delante del Dios Todopoderoso y presentar nuestras causas, acercarnos al Eterno a través de Yeshua, hablar con él, escuchar su voz para recibir la directriz para nuestras vidas, para encontrar la asignación para cada una de nuestras vidas, que bendición, que bendición tan grande tenemos, amados que nos escuchan, hermanos, amados en el Señor, no perdamos la oportunidad de acercarnos al trono de su gracia para agradecerle la bondad y la misericordia que el Dios Todopoderoso ha mostrado hacia nuestras vidas a través de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito eres tú, Señor Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos diste a Yeshua, el Mesías, la Torah viviente. Amén. Los esperamos mañana para seguir estudiando la Torah con la siguiente parasha. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Telegram y suscribirse a nuestros canales en YouTube por Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Shalom, shalom. El Eterno Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.